Bueno, me voy a sentar a charlar con Gustavo Vera, vamos a aprovechar que nos ha dado un poco de tiempo. Gustavo Vera usted lo conocerá, por supuesto, por el trabajo de la Alameda, por el trabajo de Bien Común, pero además por la conexión con Francisco. Vamos a charlar con Gustavo. Muchas gracias por la visita. Gracias por invitarme. Muy amable. Gracias por invitarme. Bueno, Gustavo, ¿cómo están las cosas desde el punto de vista electoral? Ya estamos pensando, este es un año de elecciones de medio tiempo. Sí, en primer lugar, estaba pensando en la introducción que habías hecho, que es un día para pensar en el otro. Y muchas veces se cuestiona a Francisco por qué hace política. Y Francisco no se cansa de repetir que la política es la forma más alta de caridad. Con esto no hace más que citar a Juan Pablo VI. Y la forma más alta de caridad es la forma más compleja y la forma más rica en que se expresa el principal de los 10 mandamientos, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando uno ama a la comunidad como a uno mismo, esa es la forma más alta de caridad. El problema es que la política, lamentablemente en muchos lugares del mundo, y la Argentina no es la excepción, está asociada al delito, está asociada al incumplimiento, a la incoherencia de las promesas de campaña con respecto a la realidad. Pero en realidad hay que poner a la política en su verdadero y justo lugar, que es la forma más alta de caridad. Entonces, pensar en política, como hace Francisco, que no es partidaria, pensar en política en el sentido de la forma más alta de caridad, es una manera de contribuir a cambiar las cosas en el mundo que está bastante compleja, ¿no? Con el cambio climático, el problema de las guerras, bombardeo en Siria, todos estos problemas, ¿no? Y ahora en este viaje de Francisco es complicado, no complejo. Como todos los viajes que ha hecho Francisco, Francisco directamente va al centro de los problemas, como estuvo en Armenia cuando fue la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, como estuvo en la República Centroafricana cuando logró parar la guerra civil, como colaboró en restablecer el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, entre Irán y Estados Unidos, cómo ha incidido para evitar que haya muchos más bombardeos en Siria que los que efectivamente hubo, y ahora, bueno, lo de Egipto y después lo de Colombia, ¿no? En lugares claves, donde él está contribuyendo. La contribución que Francisco está haciendo en la práctica a la paz mundial es inmensa y ahí hay un trabajo muy fuerte y muy rico con las demás religiones. O sea, él trabaja... ¿Y la visita a Argentina para el año que viene será? Francisco va a venir a la Argentina cuando considere que es un factor de unidad y no de división. Por lo tanto, la fecha está abierta cuando él tenga la percepción de que ese momento ha llegado. Gustavo, en la capital, ¿hay conversaciones con algunos sectores? En la capital, como en Provincia de Buenos Aires y en otras provincias también, lo que nosotros evaluamos es que en este momento lo que está en discusión es básicamente dos formas de entender cómo nos organizamos como comunidad. Este modelo que está llevando adelante el actual gobierno es un modelo insustentable porque está dejando un tercio de la población afuera. Siete de cada diez argentinos no llegan a fin de mes y me baso en las estadísticas del INDEC. Hoy una familia tipo para poder llegar a fin de mes sin capacidad de ahorro necesita por lo menos 25.000 pesos. Solamente el 20% de la población económicamente activa cobra de 30.000 pesos para arriba, el resto está abajo. Es más, la mitad cobra menos de 10.000, con lo cual sumando incluso dos ingresos no llegan ni siquiera al piso de la canasta básica. Y el gobierno entiende que esto o ve fantasmas destituyentes o ve fantasmas conspirativos cuando en realidad lo que hay es una situación de que la gente no está llegando a fin de mes. Y esto es lo que explicó las multitudinarias marchas que hubo en marzo y el nivel de conflictividad que hay en este momento que lamentablemente el gobierno no escucha el reclamo, no llama a una concertación económica social y hay cuestiones que son insustentables. Por ejemplo, este levantamiento generalizado de las protecciones ancelarias ha colocado a las pymes en una situación de agonía, terapia intensiva, cierre permanente. El descontrol que con respecto a los precios, a los precios finales por parte de los formadores de precios, es enorme. La comparación entre el precio de origen de la canasta básica en el mercado central y el precio final que encontrarse en el supermercado tiene sobre el precio de 120, 150% y naturalmente el señor Brown, que es el secretario de Comercio vinculado a la anónima, que es uno de los formadores de precios es como poner al lobo cuidando al gallinero. Tenemos un problema con los precios, tenemos un problema con el salario tenemos un problema con las pymes tenemos un problema con la deuda, enorme problema con la deuda tenemos un problema de coparticipación muy grave provincia aporta al 40%, recibe el 17%, las provincias que no se alinean con el gobierno son castigadas como San Luis tenemos un problema con las libertades democráticas hoy ya casi nos parece natural que todos los domingos tengamos un festival de escuchas ilegales, no importa quién pero ya está confirmado, está en los diarios que son oficialistas que hay una red de escuchas ilegales funcionando de manera obscena dentro de la Secretaría de Inteligencia tenemos presos políticos porque con independencia de lo que uno piense sobre Milagro Sala, desde la Secretaría de Estado norteamericana hasta la ONU, consideran que la detención es total y absolutamente arbitraria por parte de Morales, jueces y fiscales que por otra parte próximamente, y te tiro una primicia, vamos a denunciar que comparten domicilio extrañamente, jueces, fiscales y gente del Poder Ejecutivo de Jujuy comparten domicilio en una serie de negocios en este contexto, ¿qué es lo que se está discutiendo en esta elección? bueno, a ver, si vamos a tener una sociedad inclusiva donde vamos a proteger a las pymes que son las principales generadoras de empleo en todo el mundo o si vamos a tener esta sociedad exclusiva digamos que está dejando un tercio de los argentinos afuera que está jugando a las timbas de los LEVAC que no genera ningún tipo de empleo que reduce el salario y el poder adquisitivo del 70% de los argentinos que llegan a fin de mes por eso nosotros en este momento estamos planteando la máxima unidad de acción de todos los que quieren una sociedad inclusiva por supuesto que esa máxima unidad de acción incluye fracciones y grupos con los que tenemos muchas diferencias respecto a cómo construir esa sociedad inclusiva pero hemos vuelto tan atrás en el debate que lo que está en debate es esto o sea, si se va a plebiscitar de alguna manera en la próxima elección si estamos convalidando un modelo que ha hecho crecer la pobreza como nunca que ha aumentado la deuda más que durante toda la dictadura genocida que mantiene de alguna manera un artificial dólar en base a la timba de los LEVAC y el capital golondrina y que no genera trabajo, que no es sustentable o vamos a tratar de empezar a reconstruir una sociedad con centro en las mujeres y en los hombres con centro en el trabajo digno que es lo que plantea laudato si la encíclica socioambiental de Francisco Gustavo, hay una visita a Tucumán por el tema del padre Viroche del asesinato de Viroche estamos yendo todos los meses a Tucumán estamos llevando adelante una causa en el fuero federal pronto va a haber novedades te doy otra premisa también que tienen que ver concretamente con los lugares que el padre Juan denunciaba que tienen que ver con narcotráfico que tienen que ver con trata de personas en el cual en Tucumán están pasando cosas realmente bastante complejas hace pocos meses hubo un allanamiento importante en Italia, en un puerto italiano de limones que provenían de Tucumán que traían cocaína en gran escala ahí hay sectores del poder que están vinculados Viroche fue asesinado esto es lo que sostenemos nosotros y estamos aportando pruebas testigos e inclusive los lugares que Viroche denunciaba y afortunadamente el fuero federal que es bastante más independiente del poder político está investigando como corresponde en breve seguramente va a haber algunos allanamientos que van a empezar a develar la verdad de lo que ocurrió con el padre Viroche que es algo increíble nunca ocurrió en la historia argentina que a un cura lo colgaran digamos de espalda a un templo esto no ocurrió nunca no ocurrió ni siquiera cuando tuvimos guerras entre unitarios y federales dictaduras genocidas nunca ocurrió que a un cura le plantan una remera del Che Guevara y lo cuelgan de la parroquia un mensaje mafioso no solamente a la población tucumana sino a los argentinos a los católicos a todas las religiones y a todos los que combaten el narcotráfico y a las mafias y por supuesto que lo vamos a esclarecer y pensamos igual que Francisco que esto es como lo de María Soledad Morales claro tirando de la cuerda te vas a encontrar con todo el régimen claro después empezó una campaña como para desprestigiarlo al cura exactamente cuando empezó la campaña para desprestigiarla en su momento María Soledad Morales en ese momento la hermana Marta Peloni los familiares de María Soledad Morales y unos pocos padres eran los que sostenían que había un régimen mafioso en derredor de la muerte de María Soledad y efectivamente lograron demostrarlo ahora cuando lograron demostrarlo cayó una dinastía claro bueno con lo de Virochi va a pasar algo parecido y en esto Francisco no se equivoca o sea por algo es el mediador moral mundial y uno de los hombres de más popularidad en el planeta bueno Gustavo muchas gracias por esta visita no gracias por invitarme la verdad que teníamos gana y entiendo que la gente también de escucharlo y acá la ciudad entonces en definitiva ¿cómo cerrando la charla? te doy un ejemplo muy concreto la ciudad tiene 174 mil millones de pesos de presupuesto y tiene 3 millones de habitantes Matanza tiene la misma cantidad de habitantes y 5 mil millones de pesos o sea la ciudad tendría que ser Noruega tendría que ser Suecia y sin embargo los docentes están ofreciendo el 18-19% de aumento una vergüenza cuando en San Luis con un presupuesto infinitamente menor lo aumentaron desde el 38 para arriba la ciudad tendría que tener terapistas anestesistas que en terapia intermedia faltan en todos los hospitales y tenés colas para hacer intervenciones quirúrgicas de más de 200 300 personas y esperar meses y meses y meses todavía tenés villas y tenés gente en situación de marginalidad extrema en la 1-14 en la 21 en la ciudad oculta en la 31 un montón de lugares un poco bueno acá cerca todavía tenés todavía tenés más de 3 mil talleres clandestinos con trabajos clavos todavía tenés más de un millar de prostíbulos es decir en esta ciudad de 174 mil millones de pesos la ciudad más rica de pero de la ciudad pero de la Argentina por lejos que triplica en ingreso per cápita a la media de la Argentina acá no tendría que haber ningún conflicto y sin embargo tenemos conflictos todos los días evidentemente hay un problema de administración bueno Gustavo muchas gracias por la visita gracias estamos en contacto bueno hemos charlado con Gustavo Vera legislador de la ciudad del partido bien común